Música Alvino del Club Social 880 que bonito recuerdos no nos hablamos como no Alvino del Club Social 880 no nos hablamos como mucho Música 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 Pero queremos ver la pista y anda, venga la música 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 Esa noche dice Y todos son, 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 son Sabadeo Música 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 Esa noche gracias Los padrinos de hoy Música 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 ¡Molsa! Ahí están los chamelanes Johnny Luna Javier Vázquez Kevin Flores Luis Ardaña Francisco Vázquez Y Giovanni García ¡Mamichamueve! ¡Molsa! ¡Molsa! Dicen para los paleros de Cumbara Como se llamamos La sección del éxito El Tim y Zotla Javier Castillo El Wittes Miki Zunoso Alcalde Encuero Paracacharo Con dos llegados De la King Hankwey ¡Molsa para ellos! La sección del éxito No sé si no No sé si no Podemos de estar acá Para ellos De la Iglesia De la Iglesia De la Iglesia Javier Banca la Iglesia Encuentrame Oye, dice ¡Molsa! Qued representation De la Iglesia canción y 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